Apartado 3 del tema 6, formas de ondas sinusoidales y sus propiedades. Un circuito en régimen estacionario sinusoidal se caracteriza porque todas las tensiones y todas las corrientes son ondas sinusoidales. Por tanto, en esta tercera parte del tema 6 estudiaremos las características de las ondas sinusoidales y sus propiedades. Empezaremos definiendo qué es una onda sinusoidal y los parámetros que la caracterizan. Una forma de onda es sinusoidal cuando se puede formular mediante la expresión en donde tenemos una constante, normalmente positiva, y que se denomina amplitud, que multiplica una función trigonométrica seno o coseno y cuyo argumento de ese seno o coseno, es decir, lo que ponemos aquí entre paréntesis, se denomina fase de la onda. Pues bien, esa fase de la onda tiene que tener una variación lineal con el tiempo, es decir, que en el origen de tiempos, cuando el tiempo es igual a cero, aquí este término sería nulo, y nos quedaría la fase inicial. Pues el argumento de la función trigonométrica en el origen de tiempo se le llama fase inicial. Y la pendiente de la fase de onda con el tiempo, es decir, lo que multiplica al tiempo, es una otra constante que llamamos pulsación y que además suele ser positiva. Recapitulamos. Una forma de onda es sinusoidal cuando se puede formular mediante una constante llamada amplitud que multiplica una función trigonométrica seno o coseno, cuyo argumento, es decir, lo que ponemos dentro del paréntesis y que llamamos fase de la onda, varía linealmente con el tiempo. El valor de la fase de la onda en el origen de tiempos, es decir, cuando t es igual a cero, se llama fase inicial. Y la pendiente variación de la fase de la onda, es decir, aquello que multiplica al tiempo, es otra constante que llamamos pulsación. Además, aquí es habitual, cuando tenemos esta expresión, utilizar o expresar las fases de las ondas en radianes. Y, por tanto, si el tiempo lo expresamos en segundos, pues la pulsación sería en radianes por segundo. Para toda forma de onda sinusoidal, se verifica que la pulsación por el periodo, cuando la pulsación está en radianes por segundo, y el periodo de repetición de la onda está en segundos, pues ese producto de pulsación por periodo es igual a 2pi radianes. De ahí obtenemos que ω es igual a 2pi por f. f es la frecuencia convencional y nos indica cuántas veces se repite en un segundo la onda. Cuántos ciclos hace la onda en un segundo. Esa frecuencia convencional se expresa en hercios o ciclos por segundo, mientras que la pulsación se suele expresar en radianes por segundo. Fíjese que esta fórmula, pues es casi calcada al movimiento giratorio a velocidad constante, en donde ω la podemos denominar velocidad angular, y luego veremos con los fasores que tiene cierto sentido. Y en otros campos de la tecnología, a ω también se le denomina frecuencia angular, por esta relación que tiene, que es expresar la frecuencia, pero en vez de ciclos por segundo, en radianes por segundo. Les adelanto que las tensiones intensidades dentro de un mismo circuito pulsan a la misma frecuencia. Todas las ondas de cada circuito que analicemos en este tema tendrán el mismo periodo, y por tanto, la misma pulsación y la misma frecuencia. Es decir, el periodo, la pulsación y la frecuencia serán características comunes compartidas por todas las ondas de un circuito. En otras palabras, cada circuito analizado tendrá una frecuencia de trabajo. Aunque las ondas de un circuito tengan la misma frecuencia, estas se diferenciarán en la amplitud y el desfase. La relación de amplitudes es lo grande que es una onda con respecto a la otra, es decir, su escala relativa. Y el otro parámetro fundamental cuando comparamos ondas es el retraso o adelanto de una onda con respecto a la otra. Es decir, cuánto está desplazada una onda respecto a la otra, si ambas ondas tuvieran la misma escala, que es cuando se ve mejor. Esta diferencia temporal se suele expresar relativa a un ciclo de ondas utilizando grados sexagesimales o radianes. En vez de decir que una onda retrasa con respecto a la otra un cuarto de periodo, se prefiere decir que retrasa 90 grados, que es un cuarto de ciclo. ¿Y cómo se mide ese retraso o adelanto entre ondas? Pues un desfase de dos ondas es la distancia horizontal que hay entre dos estados homólogos de dos ondas. Habitualmente esa distancia se expresa de forma relativa a un ciclo utilizando unidades angulares mediante la relación de la esquina inferior-izquierda. Pero, ¿qué son estados homólogos? Son estados similares, característicos de la onda. El cruce por cero ascendente o descendente por la línea media horizontal de la señal. Los puntos máximos, los puntos mínimos. Por ejemplo, los cruces por cero descendentes de las ondas roja y azul son los puntos 1 y 2, que son homólogos. También son puntos homólogos los puntos 1' y 2', porque los cruces por cero ascendentes o crecientes de las ondas son puntos homólogos, son puntos comparables. Pero, ¿no son puntos homólogos el 1 y el 2', porque aunque ambos puntos son cruces por cero, el primero es un cruce descendente y el 2' es un cruce ascendente. Otra condición que deben cumplir los estados homólogos es que no estén separados más de un semiperiodo. Es decir, que se debe comparar un ciclo de onda con el más próximo temporalmente de la otra onda, no con tres ciclos antes o tres ciclos después. O dicho de otro modo, el desfase debe estar entre 180 y menos 180 grados. O la diferencia de tiempos de los puntos homólogos nunca puede superar medio ciclo. Es decir, el punto homólogo de 1', que es un cruce ascendente de la onda roja, no es el primer cruce ascendente representado del anda azul, que está separado de 1' más de medio ciclo, sino que es el cruce por cero ascendente 2', que está más cerca del 1' que el que tenemos primeramente representado en la onda azul. Además de determinar cuál es el desfase, es importante saber qué onda adelanta a cuál. Es decir, hay una onda que adelanta a otra y otra que retrasa con respecto a la anterior. En general, cuando uno mira dos ondas sin mucha perspectiva, es muy fácil caer en la trampa de la intuición, porque lo que está más a la derecha es más reciente que lo que está a la izquierda, que es más antiguo. Pausen el vídeo y piensen cuál es la onda que adelanta. Dejo unos segundos para que paren el vídeo. ¿Ya lo han pausado y ya lo han mirado? Pues si perciben que la onda azul adelanta a la onda roja, es que su intuición les ha fallado. Fíjense en el eje del tiempo que aumenta hacia la derecha. A la derecha tenemos tiempos T mayores. Por un lado, la onda azul está más a la derecha y eso indica que los puntos homólogos se producen en tiempos mayores o posteriores en la onda roja. 2 es posterior a 1 y 2' es posterior a 1' porque sus coordenadas temporales son mayores. Por otro lado, la onda roja está más a la izquierda y por ello sus puntos homólogos se han producido en tiempos T menores. Es decir, antes que la onda azul, la coordenada temporal del punto 1 es menor que la del punto 2, que son homólogos, y la coordenada temporal del punto 1' es menor o anterior a la del punto 2', que es su punto homólogo. En resumen, la onda roja adelanta respecto al azul y la onda azul retrasa o sucede después que la onda roja. Recuerden que siempre hay que comparar los puntos homólogos más cercanos, que son aquellos separados menos de medio periodo. Anteriormente hemos dicho que todas las ondas de los circuitos que analizamos en esta asignatura comparten la misma pulsación, periodo o frecuencia. Por eso diremos que un circuito pulsa a una determinada frecuencia, que es la única para cada circuito analizado en esta asignatura. Para analizar un circuito, será conveniente que todas las ondas estén expresadas con la misma función trigonométrica, o todas con la función seno o todas con la función coseno. Si los datos del circuito están expresados utilizando tanto el seno como el coseno, lo primero que tendremos que hacer es unificar, expresando todas las ondas con el seno o todas las ondas con el coseno. También es necesario transformar senos a cosenos y viceversa, porque la derivada y la integral de un seno es un coseno y viceversa. Para cambiar la función trigonométrica, simplemente hay que cambiar la fase inicial añadiendo o sustrayendo pi medios radianes. La transformación de un seno a coseno y viceversa es de esas cosas en las que ustedes no deben fallar. En la imagen pueden observar que la gráfica del coseno que está en color azul adelanta pi medios radianes a la gráfica del seno que está en color naranja. Fíjense que el máximo del coseno se produce en el origen del tiempo y en el máximo del seno se produce en pi medios radianes. Para pasar del seno al coseno hay que restar pi medios en el argumento del coseno. Este hecho de restar pi medios al argumento es para desplazar o mover la onda naranja pi medios hacia la izquierda. Para pasar del coseno al seno hay que sumar pi medios a la fase de la onda. Es decir, hay que añadir pi medios al argumento del seno y esta suma de pi medios al argumento mueve la onda azul pi medios a la derecha hasta hacerla coincidir con la del seno. Dos reglas neumotécnicas que a mí me funcionan se basan en la palabra coseno que evoca a esta gráfica que estamos mostrando. Les cuento la primera. Por orden alfabético la palabra coseno la palabra coseno viene antes que el seno en el diccionario. Es decir, que el coseno adelanta pi medios radianes al seno. Para cancelar este adelanto hay que sumar pi medios radianes al seno. Ahora les cuento mi segunda regla neumotécnica que es mi preferida. Si ponemos una referencia de tensión partiendo desde el cos y con la punta de la flecha terminada en seno, es decir, coseno, el positivo de la referencia que siempre colocamos en las plumas de las flechas antecede a pi medios. Es decir, que para pasar del coseno al seno tenemos que sumar pi medios. Si la referencia es del seno al coseno, es decir, pasamos del seno al coseno, el signo que antecede a pi medios es negativo. Porque en las referencias de tensión la punta de la flecha indica el terminal negativo. En ambas reglas neumotécnicas la clave está en el coseno. Si aprenden sin dudar una transformación, por ejemplo, que siempre para pasar del coseno al seno siempre hay que sumar 90 grados o pi medios radianes, la transformación complementaria tendrá el signo cambiado. Y si tienen otra regla neumotécnica que me la pueden contar, yo se lo agradeceré para transmitírsela a futuras promociones de alumnos. Ya saben que esto de las reglas neumotécnicas lo que a uno le funciona, a otro no le puede decir nada, incluso le puede liar o hacer fallar. A continuación vamos a ver algunos valores o parámetros asociados a formas de ondas sinusoidales que también se pueden aplicar a otro tipo de ondas con tal de que sean repetitivas. El primer parámetro será el valor de pico positivo, que es la distancia del máximo respecto al cero. También podemos hablar del valor de pico negativo, que es la distancia del mínimo al cero. Si consideramos en valor absoluto, pues tanto la distancia del máximo respecto al cero como la distancia del mínimo al cero es la misma en ondas sinusoidales por la simetría o antisimetría que tienen estas gráficas, el seno y el coseno. Por tanto, en ondas sinusoidales, el valor de pico coincide con la amplitud. Otro valor muy utilizado es el valor de pico a pico, que es la diferencia entre el máximo con respecto al mínimo de una gráfica o de una onda. Entonces, el valor de pico a pico otra vez es la distancia vertical entre el máximo y el valor mínimo. En ondas sinusoidales, el valor de pico a pico es dos veces la amplitud. Otro parámetro importante es el valor medio, que es el promedio integral de un periodo y lo que nos expresa es el nivel al cual tenemos que dividir la onda de forma que nos quede la misma área por encima que por debajo de ese nivel o valor medio. Entonces, en ondas sinusoidales tenemos que ese valor medio es nulo, porque la onda está oscilando con respecto al cero. Lo podemos calcular matemáticamente, integrando en un periodo lo que es la función. Esto sería el área de la función en un ciclo y dividiéndolo por el periodo. Entonces, ahora nos aparece el concepto del ciclo, que es la porción de onda comprendida en un intervalo igual a un periodo. Normalmente, pues solemos tomar un punto fácil de determinar, como por ejemplo, el cruce por cero ascendente como inicio del ciclo. Pues cuando vemos que se vuelve a producir el siguiente cruce por cero ascendente, eso tendríamos dos puntos homólogos separados un periodo de la onda. Aquí tendríamos un único ciclo. Y el concepto de ciclo, que es la porción de onda comprendida en un intervalo igual a un periodo, nos lleva a la frecuencia, que es el número de ciclos que tienen lugar en una unidad de tiempo. Como el periodo es la duración en tiempo de un ciclo o de una repetición de la onda, y la frecuencia es el número de repeticiones que tenemos en una unidad de tiempo, pues el producto de la duración del ciclo por el número de ciclos que se producen en una unidad de tiempo nos da la unidad. Y de ahí sacamos la fórmula que ustedes ya conocen de otras asignaturas, que es que la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo nos dice cuánto dura un ciclo de la onda y la frecuencia nos dice lo inverso, que es cuántos ciclos hay en una unidad de tiempo. A continuación, vemos otro parámetro muy importante, el valor eficaz. Como los anteriores parámetros, este valor eficaz se puede aplicar no sólo a ondas sinusoidales, sino a cualquier otro tipo de onda periódica. El valor eficaz es el valor cuadrático medio de una onda. ¿Y qué significa eso de valor cuadrático medio? Pues bueno, elevamos la función al cuadrado, calculamos el área en un ciclo de esa función al cuadrado, que como está al cuadrado, cualquier número real al cuadrado es positivo. Aquí nos está dando el área de la función al cuadrado en un periodo. Y luego, para hacer el promedio, dividimos esa área del cuadrado de la función, dividimos por el periodo de integración, que es T mayúscula. Y como esto tiene unidades de la onda al cuadrado, pues hacemos la raíz cuadrada para que el valor eficaz venga expresado en unidades convencionales. Es decir, que si la función representa la tensión, le damos la tensión al cuadrado, la integramos durante un ciclo y luego calculamos, o sea, dividimos por el periodo para obtener, para que esto de aquí al final tenga unidades de voltios al cuadrado y al hacer la raíz cuadrada de esos voltios al cuadrado nos queda un valor eficaz expresado en voltios. ¿Por qué se utiliza este valor eficaz? Porque es bastante representativo de los efectos energéticos de la onda, de energía y de potencia. La tensión al cuadrado o la intensidad al cuadrado representa la potencia que hay en una resistencia. Si la tensión al cuadrado la multiplicamos por la conductancia, nos da la potencia que se está disipando en una resistencia. Y si la intensidad al cuadrado la multiplicamos por la resistencia, nos está dando también la potencia disipada en esa resistencia. Si integramos en un ciclo, nos estaría dando la energía que se disipa en esa resistencia en un ciclo. Si dividimos por la duración del ciclo, pues estaríamos teniendo la potencia media en esa resistencia. Y al hacer la raíz cuadrada, pues obtenemos algo con unidades quitando la resistencia de intensidad o de tensión, pero que es representativo de los efectos energéticos de esa onda. Y eso permite comparar ondas de distintas formas, ondas sinusoidales, cuadradas, etc. Antes, cuando era más habitual tener elementos simples que se comportaban de forma lineal, pues nosotros podíamos poner una lámpara que, alimentada a 230 voltios eficaces, ya fueran de corriente continua o de corriente alterna o de forma de onda cuadrada, y esa bombilla, esa resistencia de un calefactor o de un horno, pues iba a calentar o a iluminar exactamente lo mismo. Ahora, a día de hoy, pues casi todas las cargas eléctricas llevan algo de electrónica, y entonces, pues bueno, esto ya ha dejado de ser así. Si los aparatos se fabrican para funcionar con unas determinadas características de alimentación de suministro, pero se sigue manteniendo este criterio y, si no se dice lo contrario, los valores de tensión y de corriente van a ser valores eficaces de esas ondas. Es decir, si nosotros vamos a un contador de energía o utilizamos un multímetro para medir tensiones o intensidades, pues esos valores van a ser valores eficaces. Nosotros, por ejemplo, pues en Europa, la red de suministro convencional, la que tenemos en pequeñas instalaciones domésticas, en sector comercio, en oficinas, etc., pues siempre son a 230 voltios, que es la tensión normalizada en Europa. Y eso significa que la amplitud de esa tensión que tenemos en las tomas de corriente y en donde conectamos las clavijas del enchufe, la amplitud va a ser raíz de dos veces más grande. Es decir, que la relación que tenemos entre el valor eficaz y la amplitud es que el valor eficaz, el valor eficaz es la amplitud dividido por raíz de dos. Esta relación solo es válida en el caso de formas de ondas sinusoidales. Si tuviéramos una onda cuadrada con valor medio cero, pues aquí este raíz de dos no aparecería. Entonces, aquí tienen una interpretación física. Primero, el valor eficaz de cualquier forma de onda es siempre distinto de cero, porque aquí, salvo que sea nula, porque aquí al elevar al cuadrado esto nos va a salir siempre algo cero o positivo. Y el valor eficaz de una tensión alterna es el valor de la tensión continua que aplicado en una resistencia produce la misma disipación de calor que producida por dicha tensión al ser aplicada a esa misma resistencia. El valor eficaz de una intensidad alterna es el valor de la intensidad continua que circulando por una resistencia produce la misma disipación de calor que el producido por dicha intensidad circulando por esa misma resistencia. Ahora vamos a ver unas propiedades muy interesantes de las formas de ondas sinusoidales. Las ondas de ondas sinusoidales tienen propiedades muy especiales. Cumplen las siguientes propiedades matemáticas. Al sumar o restar varias ondas sinusoidales de la misma frecuencia, se obtiene una onda sinusoidal de la misma frecuencia. Es decir, que cuando nosotros hagamos balance de tensiones y corrientes, es decir, aplicamos las leyes de Kitschok de la tensión o de la intensidad, pues vamos a sumar y restar varias ondas sinusoidales que corresponderán a tensiones y a corrientes y el resultado va a ser otra onda sinusoidal de la misma frecuencia. Es decir, que todas las ondas de corriente y tensión en un circuito sinusoidal, como los que trabajamos en esta asignatura, van a estar pulsando a la misma frecuencia. Al derivar o al integrar cualquier número de veces una onda sinusoidal, se obtiene otra onda sinusoidal y además de la misma frecuencia. Y el producto de dos formas de ondas sinusoidales es otra forma de onda sinusoidal, aunque no de la misma frecuencia. Esto, sobre todo, lo veremos en el tema 7 y es importante en un tipo de circuitos que nosotros no vemos en la asignatura, que son los circuitos heterodinos, que, por ejemplo, se utilizan muchísimo en telecomunicaciones y que permiten multiplicar la onda que viene de la antena con otra onda de la frecuencia que queremos extraer de la señal de la antena y produce, el resultado es una suma de dos componentes, una onda que va a la frecuencia igual a la suma de las frecuencias de las ondas multiplicadas y otra onda que es de la frecuencia de la resta de las frecuencias de las ondas multiplicadas. Entonces, esto de multiplicar dos formas de onda en circuitos de telecomunicaciones es la base para la selección y filtrado de la señal de interés y, bueno, nosotros aquí no lo vemos, simplemente es un poco de cultura general. Y el producto de dos formas de ondas sinusoidales es otra forma de onda sinusoidal, aunque no de la misma frecuencia y esto lo veremos en el tema 7. Ahora vamos a ver que al derivar o al integrar cualquier número de veces una onda sinusoidal se obtiene otra onda sinusoidal de la misma frecuencia. Imagínense que tenemos una onda sinusoidal expresada con la función seno. La derivada de esa función, pues es, como la amplitud de la señal es una constante, nos queda la derivada de la fase de la función trigonométrica, que es omega, por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, derivar, que es aplicar el operador derivada a una función, equivale a multiplicar la función por omega y añadir en la fase de la función trigonométrica pi medios. Acuérdense, porque esto será importante en algún apartado después, que veremos después. E integrar una función trigonométrica, como la del seno, equivale a dividir la amplitud por omega y restar pi medios al argumento. O sea que, el operador derivada en el denominador equivale a dividir por omega la amplitud y restar en la fase de la función trigonométrica pi medios. Gracias.